El Tratado de Brest-Litovsk es uno de los acuerdos internacionales menos conocidos, pero sus efectos siguen siendo sentidos hasta el día de hoy. Este tratado fue firmado el 3 de marzo de 1918 en Brest-Litovsk, una ciudad ubicada en lo que hoy es Bielorrusia, entre el nuevo gobierno bolchevique de Rusia y las potencias centrales, Alemania, Austria, el Imperio Otomano y Bulgaria, para poner fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Aunque el Tratado de Versalles, firmado después del final de la Primera Guerra Mundial, es más conocido por abordar las consecuencias de esta guerra. El Tratado de Brest-Litovsk tuvo un impacto significativo en la configuración del mundo moderno. La revolución de octubre de 1917 y la caída del zar Nicolás II en Rusia pusieron fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. El nuevo gobierno bolchevique liderado por Vladimir Lenin quería retirar a Rusia de la guerra para centrarse en la construcción del socialismo en su país. Sin embargo, las potencias centrales se opusieron a esta retirada pacífica de Rusia de la guerra y aprovecharon la situación para imponer severas demandas al nuevo gobierno bolchevique. El Tratado de Brest-Litovsk estableció que Rusia cedería vastas regiones a las potencias centrales. Once países se independizaron de Rusia, incluyendo Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Alemania obtuvo control sobre gran parte de los territorios bálticos y el norte de Polonia, mientras que Austria-Hungría se anexó Ucrania y partes de Bielorrusia y Rumania. Además, el Imperio Otomano recibió control sobre vastas regiones en Asia Central y el Cáucaso. Estas demandas impuestas por las potencias centrales debilitaron gravemente a Rusia y limitaron su influencia en Europa y Asia. El tratado tuvo un impacto significativo en la Primera Guerra Mundial. La retirada de Rusia de la guerra permitió a Alemania concentrar sus fuerzas en el frente occidental, lo que llevó a una ofensiva en la primavera de 1918. Esta ofensiva fracasó y las fuerzas alemanas se retiraron a finales de 1918, pero el Tratado de Brest-Litovsk permitió a Alemania prolongar la guerra durante varios meses más. Sin embargo, el Tratado de Versalles anuló las demandas impuestas por el Tratado de Brest-Litovsk y restauró la soberanía de los países independizados. También tuvo un impacto duradero en la configuración del mundo moderno, la independencia de los países bálticos y la creación de Polonia como un estado independiente, establecieron una Europa central y del este más diversa y complicada. Además, el Tratado de Brest-Litovsk sentó un precedente para la anexión de territorios y la imposición de demandas por parte de las potencias vencedoras de una guerra, lo que ha llevado a conflictos posteriores en la historia. El Tratado de Brest-Litovsk también ha sido utilizado como justificación para la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En 2014 Rusia anexó la península de Crimea, que pertenecía a Ucrania, y ha apoyado a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania en un conflicto que ha dejado miles de muertos. El presidente ruso Vladimir Putin ha argumentado que la anexión de Crimea es necesaria para proteger los intereses de los rusos en la península, que según él están amenazados por el gobierno ucraniano. Además, Putin ha afirmado que Ucrania no es un país independiente, sino que es parte de la tradicional esfera de influencia de Rusia. Esta afirmación se basa en parte en el hecho de que Ucrania se independizó de Rusia después del Tratado de Brest-Litovsk y fue reconocida como un estado independiente por el Tratado de Versalles. El Tratado de Brest-Litovsk también ha sido citado como una posible justificación para el ataque de Rusia contra Georgia en 2008. Durante este conflicto, Rusia invadió dos regiones separatistas de Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, y reconoció su independencia en contra de la posición de la comunidad internacional. Putin ha argumentado que la intervención en Georgia fue necesaria para proteger a la población rusa en las regiones separatistas. Sin embargo, algunos analistas sugieren que el Tratado de Brest-Litovsk también podría haber sido un factor en la decisión de Rusia de intervenir en Georgia, ya que el tratado estableció un precedente para la anexión de territorios que una vez formaron parte de Rusia. En conclusión, el Tratado de Brest-Litovsk tuvo un impacto significativo en la Primera Guerra Mundial y en la configuración del mundo moderno. Las demandas impuestas por las potencias centrales debilitaron gravemente a Rusia y limitaron su influencia en Europa y Asia. La independencia de los países bálticos y la creación de Polonia como un Estado independiente establecieron una Europa central y del Este más diversa y complicada. Además, el Tratado de Brest-Litovsk ha tenido un impacto duradero en la política exterior rusa y en la forma en que Rusia ve su lugar en el mundo. La anexión de Crimea y la intervención en el conflicto en Ucrania, así como el ataque a Georgia en 2008, pueden ser vistos en parte como consecuencias del Tratado y la pérdida de territorios que experimentó Rusia como resultado. Además, el Tratado de Brest-Litovsk ha establecido un precedente para la anexión de territorios que ha sido utilizado para justificar la intervención en otros países y el debilitamiento de las fronteras internacionales. Tratado de Brest-Litovsk